Con indolencia y casi con frialdad de indiferencia, desoyó las súplicas que se le hacían para que no fuese rescatada, para que no fuesen rescatados, para que no se pusiera en peligro la vida de ellos. Imaginémonos que somos periodistas y estamos ante la que podría ser la entrevista de nuestras vidas. Una oportunidad que no solo significa un gran paso en nuestras carreras, sino una posible hazaña para los acontecimientos que ocurren a nivel nacional. Una entrevista que podría significar alcanzar la paz en un país convulsionado por la violencia. Ante ese panorama se encontraba Diana Turbay cuando viajó con su equipo periodístico a un punto predeterminado en el mapa donde los esperaría, supuestamente, un líder del ELN. Pero todo era una trampa. Estaba por comenzar la noticia de un secuestro que recorrería el mundo y marcaría uno de los hechos más terribles de la violencia colombiana del último tramo del siglo XX. La vida y la muerte de Diana Turbay son los temas de nuestro video de hoy. Hoy hablaremos de una persona que murió buscando la verdad. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Comenzamos. I have a dream. This nation will rise up. It's the end of it! La chica del noticiero El apellido Turbay remite a una larga tradición en la política colombiana. Recuerda primero al expresidente Julio César Turbay Ayala, a su esposa la líder cívica Nidia Quintero de Turbay y al excontralor general de la república Julio César Turbay Quintero. Y no es casualidad, ya que todos ellos son miembros de la familia que integraba Diana Turbay, una destacada periodista y abogada que supo representar el ámbito de la comunicación y cuyo asesinato en el año 1991 fue parte de una larga lista de violencia bajo la firma entrañable de Pablo Escobar. Hoy nos detendremos en su vida y su obra, como también en la sucesión de acontecimientos que llevaron a su muerte en el inicio de una década que estaría marcada por el recrudecimiento del conflicto armado en el país. Pero para conocer más en profundidad a la personalidad de la que hablaremos hoy, es importante volver sobre sus orígenes, sobre cómo estaba formada esa familia que en gran parte cimentó a la mujer adulta en la que se convertiría Turbay. Como decíamos, ella nació con un apellido que tendría gran relevancia en la política nacional hacia finales de los años 70 y principios de los 80. En ese periodo, específicamente desde 1978 hasta 1982, Julio César Turbay Ayala fue elegido presidente de Colombia y su hija ocupó el cargo de secretaria privada. La joven había nacido en Bogotá el 9 de marzo de 1950 y estudió Derecho y Periodismo en el Colegio Mayor del Rosario de Bogotá. Desde un comienzo, su pasión fue esta última profesión y dedicó de lleno su vida a la comunicación, haciendo su mayor y más destacado trabajo como presentadora de televisión. Se graduó como periodista en la Universidad de La Sabana y trabajó en algunos de los medios más importantes del país, como El Espectador, El Tiempo y Semana, donde comenzó a hacerse un nombre, más allá del innegable peso que tenía su apellido. Empezó una prometedora carrera en el campo del periodismo de investigación y con el tiempo comenzó a dedicarse a estudiar y denunciar casos de corrupción y abuso de poder. Conocía de primera mano las esferas más altas de la política, tenía aceitados contactos y, sobre todo, le era familiar el modo en que se manejaba el poder en los estratos más altos. También había visto de cerca su cara más oscura. Aquellos callejones intrincados en que se mezclaban los sobornos, los negocios impuros y las traiciones. En su lucha cotidiana se perfiló también como una destacada defensora de la libertad de prensa y participó en la creación de la Fundación para la Libertad de Prensa Flip. Hacia los años 80, Diana Turbay comenzó a tener una relevancia cada vez más grande en el día a día de la realidad colombiana. Se convirtió, como dijimos, en presentadora del noticiero Criptón y esto la llevó a un nivel de notoriedad cada vez más alto. También el quedar expuesta ante las amenazas que se cernían sobre el país y sus representantes. Ella era el rostro de las noticias, la voz que llevaba a todas las casas las novedades que ocurrían en el país. En tiempos en que Internet solo parecía un rumor futurista, cuando aún faltaba mucho para que los smartphones y las redes sociales desembarcaran en la vida de todos, los noticieros televisivos eran, junto con la radio, el modo de mantenerse informado de manera casi instantánea. La televisión ocupaba un lugar central en la comunicación, en el flujo informativo y en el acceso a la información. Noticiero Criptón fue un programa central a lo largo de una década completa, entre el 87 y el 97. Se emitía por Cadena 2 Canal A y tuvo una segunda etapa hasta el año 2000 ya en TV Andina. Noticiero Criptón fue el gran proyecto de Diana Turbay, su criatura. Había formado un gran equipo de periodistas en un formato donde buscaban darle una mirada más moderna y mordaz a las noticias de la época. Eran años convulsionados y el abordaje de los sucesos requería tener en cuenta muchas variables. Esos años dinámicos, sumamente volátiles, exigían periodistas que constantemente replantearan lo que estaban viendo y escuchando. Noticiero Criptón se emitía a los fines de semana, primero a las 8 de la noche y más tarde a la 1 p.m. Y Turbay también dividía su tiempo con el periodismo gráfico. Era editora de la revista Hoy por Hoy. En los años previos a su dramática muerte, estaba dedicada de lleno a su profesión. Pero no eran tiempos fáciles para ser periodista, ni mucho menos para dedicarse a indagar en el detrás de escena de las noticias y el iceberg de corrupción y violencia que se ocultaba tras los eventos, cada vez más violentos, que se vislumbraban en Bogotá y en toda Colombia. Sin saberlo, o quizás siendo totalmente consciente, Diana Turbay estaba sellando su destino cada vez que una cámara se encendía. La última entrevista. Una edición de la revista Hoy por Hoy salió a la venta el 27 de agosto de 1991 y mostraba la imagen de una mujer y un hombre sentados de espalda a la cámara. En medio de ellos, sobre el tronco de un árbol talado, podía verse un pequeño radiograbador. Aunque era una imagen estática, podemos adivinar que el casete en su interior giraba lentamente y grababa aquella conversación. El fondo se veía distorsionado, pero se alcanzaba a notar mucha vegetación. ¿Un parque acaso? No. El contexto de esa entrevista era otra y esa foto lo recreaba como tal. La mujer en cuestión, cuya característica cabellera rizada no remitía a Diana Turbay, estaba secuestrada. Y aquella era su última entrevista. La portada de la revista lo explicaba. Cautiva, grabó una conversación con Ricardo Prisco, jefe del operativo, y figura clave de la seguridad de Pablo Escobar. La publicación de esa entrevista traía consigo una crónica de las últimas horas de la periodista en libertad. El jueves 30 de agosto de 1990, a las 5.30 de la tarde, Diana Turbay abordó una buseta frente a la sede del noticiero Criptón. Había conformado un equipo de periodistas de los dos medios que ella había fundado, para cumplir una misión de información y para intentar atraer al ELN a un proceso de paz. Pero algo más estaba pasando. En las sombras se desplegaba otro operativo mucho más peligroso. Aquello no era más que un montaje, una emboscada. Ajena a lo que estaba pasando, en realidad, Turbay consideraba que aquella entrevista no era solo una oportunidad profesional, sino también una oportunidad personal. Poder acceder directamente al cura Pérez parecía la oportunidad perfecta para tender un puente entre el ELN y el gobierno. Actuar como mediadora en un acercamiento a la paz que se sentía urgente. Pero allí había algo muy alejado de la paz. Aquel montaje había sido cuidadosamente pactado con el único objetivo de secuestrarla. Hacía tiempo que cada uno de sus movimientos habían sido controlados por los ojos de sicarios que la seguían a sol y a sombra. Habían trazado una agenda completa de cada una de sus actividades, horarios, calles que transitaba y las personas con las que se veía a diario. El operativo e inteligencia criminal no abarcaba solo a Turbay, sino a gran parte de su equipo de colaboradores. Todos ellos, aquel 30 de agosto, cayeron en la trampa que acabaría en uno de los secuestros más tristemente célebres de la historia colombiana. ¿Quiénes estaban detrás de semejante plan? Poner en marcha un secuestro y todo el sistema de espionaje previo requería muchos, muchísimos recursos. ¿Quién más podría tenerlos que Pablo Escobar? Para comprender la trama que se desplegó detrás del secuestro de Turbay y sus compañeros, debemos remontarnos a la historia de los extraditables. Se trataba de una organización criminal ligada al cártel de Medellín y conformada por capos narcos de primera línea. Su jefe máximo y cerebro en la mayoría de las operaciones de combate que llevó a cabo este grupo era el mismísimo Pablo Escobar. Bajo la proclama, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, los extraditables se lanzaron como tales públicamente en 1986 y se posicionaron abiertamente en contra de las extradiciones a Estados Unidos que planteaba el gobierno colombiano. Sus integrantes tenían un precio sobre su cabeza. Si eran apresados, serían inmediatamente enviados a los Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados allí y sin ningún lugar a dudas por el resto de sus vidas. Se los acusaba de narcotráfico, secuestros, homicidios y sobornos. A toda costa ellos querían escapar a ese destino y tal como lo habían dejado en claro desde un principio, estaban dispuestos a todo con tal de evitarlo. Inclusive dispuestos a morir y llevarse consigo a quienes, bajo su criterio, fuesen necesarios. Cuando Diana Turbay empezó a posicionarse como una de las voces fuertes en los medios de comunicación, también empezó a captar el interés de los extraditables. Turbay estaba cerca de los procesos de negociación entre el gobierno y la guerrilla, según recogía la revista Hoy por Hoy. Había sido autora de toda la obra de ingeniería política que permitió el establecimiento del diálogo que condujo finalmente a la paz con el ELN-19. Su entrevista a Carlos Pizarro León Gómez, de quien recientemente hemos publicado un video, ayudó a la desmovilización de esa guerrilla. Pero los extraditables no estaban interesados en ninguna paz. Tentada por la posibilidad de volver a acercar posiciones, esta vez con el ELN, Turbay y sus colaboradores cayeron en la trampa. El equipo estaba formado por Azucena Aliébano, Richard Becerra, Orlando Acevedo, Erobús y Juan Vita. Instalados en una finca del municipio antioqueño de Copacabana, el equipo periodístico esperó a su supuesto entrevistado en el punto de encuentro fijado. El tiempo pasaba y nadie aparecía. Solo un guardia que los custodiaba y resultó ser un sicario. Cuando le preguntaron si faltaba mucho para que llegase el cura Pérez, aquel hombre respondió a una frase que sería también sentencia. No hay ningún cura Pérez. Ustedes están en manos de los extraditables. Era el comienzo del último tramo en la vida de Diana Turbay. Cautiva. El 26 de enero de 1991, los periódicos colombianos amanecieron con una noticia que frenaba en seco todas las actividades cotidianas del país. Asesinato de Diana estremece al país titulaba el tiempo. No hacía falta siquiera adelantar el apellido de la periodista. Todos estaban al corriente de lo que venía pasando. El secuestro, el cautiverio, los intentos de liberación. La noticia comenzaba así. El país reaccionó ayer conmovido por la muerte de la periodista Diana Turbay de Uribe, baleada por sus secuestradores, cuando se vieron sorprendidos por la policía. La cruenta operación de rescate se produjo a las 11 de la mañana en una finca ubicada a dos horas a pie desde Copacabana, en el oriente antioqueño, donde las fuerzas del cuerpo élite liberaron sano y salvo a Richard Becerra, camarógrafo del noticiero Criptón, compañero de cautiverio de la periodista durante 148 días. De ese modo terminaba el calvario, pero aún quedaba mucho que contar. La periodista tenía 41 años y el espectador recordaba que, un día antes de que la noticia de su muerte se publicara en todos los medios, la curtida reportera había fallecido en un quirófano en Medellín por las heridas que le causaron tres impactos de bala que le propinaron sus secuestradores en medio de un operativo de rescate. Los mismos medios ya calificaban el secuestro de Turbay como parte de una campaña de terror emprendida por Pablo Escobar y sus hombres contra la extradición. Un plan que había llegado a su expresión más brutal. Estaban dispuestos realmente a todo. Una pregunta que parece ineludible es ¿cómo llegó Turbay a caer en aquella trampa? Según sus allegados, los secuestradores lograron tenderle el anzuelo que ella nunca iba a evadir. Uno de los que indagó en cómo se desarrolló este plan criminal fue nada menos que el célebre escritor y periodista Gabriel García Márquez. En su libro Historia de un secuestro decía Gabo, pensar que Diana desistiría de ese viaje era no conocerla. En realidad, la entrevista de prensa con el cura Manuel Pérez no debía interesarle tanto como la posibilidad de un diálogo de paz. En aquel libro se repasaban también los secuestros que siguieron al de Diana en la segunda mitad de los 90, como el del entonces jefe de redacción del tiempo Francisco Santos, la directora de Focine Maruja Pachón, Marina Montoya, hermana del entonces secretario de la presidencia de Virgilio Barco, entre otros. Pero volvamos al momento del secuestro. Cuando el equipo emprendió aquel último viaje, al principio la demora en su regreso se atribuyó a la complejidad de aquella misión. Las comunicaciones no eran buenas, quizás se habían aplazado los tiempos de la entrevista. En fin, en la redacción de Hoy por Hoy, primero creyeron que la falta de novedades no era necesariamente una señal de alarma. El 18 de septiembre, la revista decidió publicar que su directora estaba secuestrada. Que era momento de hablar de lo que estaba ocurriendo. En los días posteriores, Escobar secuestró también a los ya mencionados Marina Montoya y Francisco Santos. No fue hasta el 30 de octubre que los extraditables se hicieron cargo públicamente de aquella incertidumbre que dejaba petrificados al mundo del periodismo. Aceptamos públicamente tener en nuestro poder a los periodistas desaparecidos, así lo afirmó el patrón. Y aquí se abre otro capítulo que sorprende. ¿Qué hizo Turbay en todo el tiempo que estuvo secuestrada? Simplemente trabajar. Aún en su calidad de rehén, ella siguió oficiando de periodista. Siguió haciendo preguntas, encontrando jugosas historias en aquella situación tan acuciante y pidiendo entrevistas entre aquellos que sostenían un arma cerca de su cabeza. Así, entrevistó ni más ni menos que a su propio captor, el jefe de aquel operativo que se desplegaba para mantenerla con vida mientras sirviera como moneda de cambio para extorsionar por la libertad de los narcos. A modo de homenaje, la revista de la que era directora publicó ese reportaje un año después de su dramático final. Lo llamativo de esa entrevista, que se encuentra disponible online, junto con todo el resto de aquel número digitalizado de la revista, es que la periodista hace una investigación sobre su propio secuestro. De ese modo, permite que, ya habiendo sido asesinada, se conozca la verdad sobre la previa de su propio cautiverio. En un mano a mano con Ricardo Prisco, el jefe de la banda los priscos que la tenían retenida. Turbay preguntó desde cuándo la habían estado siguiendo. La respuesta fue estremecedora. Habían estado bajo la atenta mirada de sus secuestradores durante largos meses sin saberlo. Estudiaban cuándo y cómo llegaba el noticiero a la revista. Infiltraban en su vida cotidiana personas que acababan siendo informantes que iban cerrando sobre ella el cerco de un secuestro que, según Prisco, se planificó que fuera llevado a cabo sin tocarle un pelo, sin ningún accidente. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué provocó que cuando ya habían sido liberados, la mayoría de aquellos a quienes secuestraron junto a Turbay, las cosas acabaran tan mal para la periodista? Para ello debemos desviarnos hacia una hacienda de Sabaneta, al norte de Medellín. La policía había recibido la noticia de que en ese punto del mapa se escondía Escobar y que llevaba consigo a Turbay cual escudo humano. Un cuerpo élite de esa institución, cuenta el espectador, envió a cerca de 120 hombres en por lo menos cinco helicópteros y dos camiones. En aquella hacienda no estaba Escobar, pero sí Turbay. De su primer grupo de periodistas solo quedaba el camarógrafo Becerra. Los custodiaban no menos de quince hombres, que en cuanto escucharon el sonido de los helicópteros acercándose, les ordenaron que cubrieran sus cabezas con sombreros para que no pudieran diferenciarlos de los secuestradores y se confundieran con los campesinos y echaran a correr sin más. Turbay y Becerra se internaron entre arbustos espinosos y debían echarse al suelo cada vez que veían un helicóptero. Aunque en lo profundo sintieran la necesidad de gritar, de pedir auxilio, de llegar por fin a ser liberados, debían mantenerse ocultos bajo la amenaza de una muerte instantánea. Turbay y Becerra se abrían paso entre aquella vegetación que los lastimaba mientras eran seguidos de cerca por cuatro captores. El propio Becerra que sobrevivió a aquel demencial día recuerda que los secuestradores solo les repetían que si la policía aparecía, iban a dispararles. Motivo suficiente para seguir corriendo. Pero el operativo era enorme y llegó un momento en que las piernas no eran suficientes para escapar de los helicópteros. Becerra oyó una hélice que sonaba cada vez más cerca sobre ellos. El sonido solo fue interrumpido por el estrépito aún más fuerte de disparos. A su lado, Turbay cayó al suelo, revolcándose de dolor. Según relató Becerra en las horas posteriores a su rescate, oyó que su compañera decía, me hirieron, me mataron. Él solo pudo quedarse en el suelo, acompañando a su jefa en la soledad del campo y sosteniéndola en esos minutos terribles hasta que la policía los ubicó. La llevaron de inmediato al hospital, pero los disparos habían sido certeros y la muerte fue inevitable. En paralelo, muy lejos de aquel sitio y en medio del diálogo civilizado de la ciudad, se acercaban posiciones para una entrega pacífica de los secuestrados. El padre de Diana Turbay, justo cuando a su hija la estaban acribillando, entraba a una reunión con los expresidentes Misael Pastrana y Alfonso López Miquelsen como mediadores entre el gobierno y los extraditables para facilitar la entrega de los secuestrados. Pero las reuniones una vez más no fueron tan rápidas como las balas. En esas horas terribles, cuando la familia de Diana tuvo que ir a reconocer su cuerpo, su madre responsabilizó a los extraditables que la mantenían en su poder y al gobierno del presidente César Gaviria, quien desatendió los llamados para que no se intentara un rescate. Una segunda versión sobre los hechos apunta a que Diana habría muerto por acción de disparos provenientes del propio operativo de rescate, pero las hipótesis se instalaron para siempre, sin que en apariencia haya una respuesta clara y contundente que conforme a todos. En 2015, John Jairo Velázquez Salias Popeye, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, le pidió perdón a Carolina Hoyos, hija de Diana Turbay, por la muerte de su madre. El epílogo de esta historia habla de responsables y de condenados. En junio de 1994, Aldemar Bustos Tafur fue sentenciado a 20 años de prisión por el secuestro de los periodistas. La Fiscalía vinculó por el secuestro de los comunicadores al ya mencionado John Jairo Hernández Vargas y Yesida Antonio Rujeles Fernández. Sin embargo, el mayor de los responsables no pagaría por este ni por sus otros crímenes. La muerte de Pablo Escobar le llegó antes que la justicia. De Diana Turbay, a pesar de todo, sobrevive el recuerdo de una periodista que nunca perdió la pasión por su trabajo, ni siquiera teniendo las horas contadas. A ustedes gracias por llegar hasta el final de este video. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba uno nuevo. Recuerden que me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Ahí también podrán ver fotos y videos de mi hermosa Lupita que está aquí conmigo, mi princesa que me acompaña siempre. Espero sus mensajes, comentarios para complementar este video y también para futuros contenidos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye, bye. Chao. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!